el mejor programa que hay gratuito para pasar de texto a voz se llama balavolka aquí lo tenéis yo dejaré el enlace en la descripción del vídeo fácil simplemente hay que darle a descargar balavolka aquí vale el tamaño ya veis que es muy poquito es gratuito y no tiene virus así que clic en descargar balavolka le dan a descargar yo tengo un gesto de descarga pero en vuestra navegador será parecido cuando termine le dan a abrir ese archivo en este caso voy a hacer el doble clic sobre el archivo descargado y tenemos que ir hasta el setup y hacer doble clic ahí nos dice carpetas con previdencia y le damos a ejecutar aceptamos los permisos si es que nos los pide siguiente 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 esperamos que se instale ya lo tenemos instalado la podemos dar a finalizar ya simplemente se escribiera aquí texto o podemos también pulsar con el botón derecho y darle a pegar señalamos la parte que queremos reproducir cuando esté de azul le damos a este icono de aquí voy a bajar esto para que se vea ahí a este icono de ahí y se reproduce lo que hemos seleccionado porque si le damos a este lo reproduce todo desde el cursor luego este programa tiene mucha historia y muchas configuraciones pero eso es lo básico por defecto tenemos la voz en español de lena y la de cira en inglés que son las que tiene por defecto windows En el caso de que queramos tener esto en un archivo de audio, simplemente hay que darle a este icono, aparecerá una ventana, esto ya es simplemente elegir donde lo quieren guardar, cambiar el nombre si es que lo desean y le dan a guardar. Bueno, también si le dan aquí, pueden elegir el tipo de archivo, si en mp3, en web, en Windows Media Audio, en fin, eso ya a vuestro gusto. Pues nada más, como estoy en plan haciendo tutoriales básicos de Windows 11, pues queda pendiente hacer todavía un tutorial mucho más extenso sobre este programa que tiene mucha tela que cortar. Muchísimas gracias por la visita, un saludo y que tengan buen día. Chao.